Tanto UGT como Comisiones Obreras han calificado la huelga de profesores que ha tenido lugar esta semana en los centros educativos de la Comunidad de Madrid como un rotundo éxito con una elevada participación, como hacía años que no se veía. El secretario general de la Federación de Enseñanza de Madrid de UGT, Eduardo Sabina, ha explicado este sábado que la Consejería de Educación no ha negociado nunca con los sindicatos desde la llegada de Lucía Fegar, y si continúan así, las movilizaciones no cesarán en los próximos meses. Si no nos llama habrá más movilizaciones, eso es evidente. El mes de octubre será caliente, y si no nos llama en octubre será noviembre, y si no nos llama en noviembre será diciembre. Es decir que no vamos a parar porque lo que está haciéndose es un ataque brutal a la enseñanza en la Comunidad de Madrid. Al empeño de la presidenta de la Comunidad de Madrid de calificarlo como huelga política, Sabina asegura que él ni tiene ni ha tenido nunca comunicación alguna con Ferraz. Ellos dicen eso porque no tienen otra cosa que decir, es echar balones fuera, es ponerse la venda e intentar enfangar la situación, nada más. Por su parte, Francisco García, secretario de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Madrid, ha señalado que el gobierno de la Comunidad está dando marcha atrás respecto a sus recortes de inicio de curso, aunque no lo haya admitido de forma oficial. Lo hace de tapadillo, lo hace por la puerta de atrás, no quiere reconocer que las movilizaciones han hecho media, pero a día de hoy, en los tres últimos días, han llamado a no menos de entre 800 y 1.000 interinos y han contratado a entre 800 y 1.000 interinos. Luego el gobierno ya está, de alguna manera, dando marcha atrás. Pero para García no es suficiente. El conflicto se ha convertido en un conflicto social y la sociedad se ha puesto del lado de los profesores, por lo que el gobierno debería tomar nota y reflexionar.